No se si nuestro compañero Mr.Horror le puede hacer un zoom ahi bastante bonito Mi PC al hacer eso Oh my god el trenesito Pero este mas o menos le tengo el truco, este tambien a lo mejor si lo hago bien puedo pasarlo perfecto Todos mis movimientos estan friamente calculados Una hora despues Horrible aqui nooo Lo sospeche desde un principio Muy buenas a todos aqui de papabeocho games En un nuevo video de Mega Man 5 Y nada compañeros Lo contare mas despues del capitulo anterior Que si no vio en el capitulo anterior compañeros Ehh nos adentramos al antepenultimo nivel De el palacio de Willy El cual nos enfrentamos a un jefe curioso No estuvo tan complicado Yo hay problemas porque soy tonto Pero su patrón era super sencillo de De leer, de aprender, de predecir Pero bueno Morio unas cuantas veces por wey Pero realmente no estaba complicado Asi que si quieren reirse un rato con mi retraso Les recomiendo echarle un vistazo al capitulo anterior Si mi retraso lo cifia No les recomiendo ver el capitulo anterior Y nada compañeros el dia de hoy creo que ya nos adentramos al boss rush Asi que No se cuando voy a estar viendo este video Tengo mucho tiempo para grabarlo No lo voy a negar Tengo Viernes Osea hoy jueves Lo estoy grabando este jueves Viernes Sábado Y domingo Lunes no porque el lunes ya tiene que estar subido Para que nuestro compañero Mr.Horror lo edite Pero tengo muchos dias para, para, para hacer esto Asi que bueno Si no estan viendo este martes Es porque me gano la flojera O me filtee, no se Pero bueno, en fin Vamos allá Voy a abrir la carpeta Es que no se Me gusta vencerlos sin sus debilidades Pero la boss rush Y empezamos enfrentándonos a este Es en serio Pero la boss rush como que si es necesario El utilizar los poderes me refiero a las debilidades Y esperate porque me estoy confundiendo fuertemente Alibaba ya pasamos por esto ya Pero que hayamos pasado por esto No quiere decir que esto se vuelva fácil Este conchisma es muy extraño Alibaba 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 Conchitumae Que te esta pasando? Te me estas volviendo manco Ya Es que empece la boss rush enfrentándome Este no es lo mejor del mundo para subir los ánimos Porque es bastante raro Alibaba 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 Bueno no se como sigo vivo pero Yo debería de estar muerto Yo estoy muerto Alibaba 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 Cuenta de leyenda que cuando digo full focus Me desfocuseo Y cosas malas pasan Alibaba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no le hace bien a mi alma, esto no le hace nada bien a mi alma Vale, ¿quién toca? Tú, eres sencillo, a ti debería de poder pasarte Bueno Bueno ¿Cuánto tiempo podré aguantar con esta caca de vida? No tengo ni idea Creo que este era el jefe con el que me podía haber recuperado Es el jefe más sencillo hasta cierto punto Bueno, este más o menos le tengo el truco Este también a lo mejor si lo hago bien puedo pasarlo perfecto Ahí va va haciéndolo bien, que buen meme No lo hice bien, obviamente Obviamente no lo estoy haciendo nada bien Y se me lagre horrible aquí Nooooo Second try Si no puedo contra este con esta vida voy a tener que utilizar una eh Aunque no quiero utilizar este Bueno No, estos no me gustan Estos están muy jodidos de esquivar Tercer intento Ya sin esta no puedo voy a utilizar una eh Pero este era el más sencillito hasta cierto punto Estoy muerto Estoy muerto Bueno, utilizar una eh se ha dicho Porque no Con esta vida no voy a pasarlo Y vamos a perder mucho tiempo Así que vamos allá He usado una eh Soy una deshonra para mi familia Vamos a dejar este de ultimo Vamos para acá What? Bueno, este era sencillo Bueno, este era sencillo Eh, salte muchísimo, what the fuck Esto no podía haber pasado y aquí curarme de a free Se me olvidó por completo este desgraciado Bueno, a ver, me comí un golpe así que Free free No se yo que tan free hubiera sido Bueno, estoy manqueando bastante De hecho creo que ya hubiera muerto No tenía tanta vida Conchituma eh Hoy es día del que todos me humillen o algo así Que wea Ya está Me bajo bastante más vida de lo que pensaba Vamos, vamos allá Storm man también es sencillo realmente Storm man es como el pinche El pinche Que lanzaba bombas ¿Sí? Top 10 jefes más fáciles del anime Kappa Bueno, estamos full vida, que no está mal, no está mal O sea, podía haberme ahorrado una E, pero aún así siento que la E que utilicé no se ha desperdiciado Vale, este, este sí estaba raro, este sí estaba medio jodido Y más hoy, que parece ser que vengo tonto Es que su pinche chorrito de agua no sé dónde lo saca Y es lo que hasta cierto punto es lo jodido de él Porque es daño injusto, desde mi punto de vista es súper injusto Porque no sigue un patrón Te lo puede sacar cerquita el chorrito de agua o lejos Y empecé a comer muuucho daño Y no debería de haber comido tanto daño contra ese Pero bueno, en fin No me acuerdo quiénes quedan O sea, me queda el de cristal y este No me acuerdo quién es Oh my god, este también era jodido Este era de los pocos jodidos Bueno, no De hecho no, ahora que me acuerdo no era jodido No me acuerdo que tenía de jodido este Si me quedaba cerca, creo era lo jodido o algo así Ah, li baba, estás tonto Sí, un poquito Sí, el problema era si me quedaba cerca, pero Si no me quedaba cerca y lo dejo lejos Es too fucking easy Allá respeto con Chitmai Y al final al cristal que según era el más sencillo Lo dejamos para el final Me dio miedo Me dio miedo en el cuerpo No lo voy a negar Vamos ya ¿Cuánto llevo? 12 minutos Y ya derrotamos 8 jefes Está bastante bien el tiempo Bueno, no sé cuánto quedará con la edición Pero llevamos 12 minutos Bueno Bueno A ver, alibaba No que era el más sencillo Y quién sabe qué Tantas weas decías Hace unos breves instantes Pues es que este conchismo Este está locando Está lanzando muchos cristales Alibaba Felicidades Acabas de descubrir Porque se llama Crystal Man Creo que se llamaba Crystal Man O algo así Oh my god Casi caigo encima de él Se quedó uno Ya está Esta era buena Creo que es el quinto intento La quinta es la vencida Mientras no lance tantos cristales Todo bien El disparo me da igual Los cristales azules que rebotan por la pared Son lo jodido Ya hace rato esto me estaba esquivando Como el fucking amo Hasta parecía bonito Va a lanzar más cristales Bueno Va a lanzar más cristales Dejo de lanzar tantos pinches cristales Conchitumae Por favor Y lo lanzo para atrás ¿Ves? Yo no te dispare Tú no deberías de lanzar cristales Más cristales Este muerto Y eso me pasa por andar diciendo que estará sencillo Pero es que es sencillo Ahí va usted no aprende ¿Verdad? Sí Sharingan Ha salido ahí Por un breve momento Creo que si no me alejo tanto de él No lanza cristales Vamos a estar cerca Vamos a noticiarlo Vamos a ser sus amigos No Va a lanzar cristales No te mereces mi amistad Por asqueroso Más cristales Ay baba y eso que no lanzó en muy buen reto cristales Ya Me estoy filteando con este Y según yo era sencillo ¿Qué me está pasando? ¡Ah! No sé ni cómo esquivé ¡Oh my god! Eso de que se laggeé por unos breves momentos Ayuda bastante Ventaja de tener compu mala Ja ja Tapa Ya muérete Gracias Conchitomae Vale Vale pues ya estuvo La voz rush concluida ¿Cuánto tiempo? 16 minutos para la voz rush No sé cuánto durará Con el edi de nuestro compañero mister Pero bueno 16 minutos Aunque todavía falta aquí algo Ah Bueno ¿What? Bueno es que pegué el salto Y esto estaba elevándose Estuvo raro Salté antes de tiempo Más que nada Qué raro estuvo eso Qué raro se sintió Más que nada Vale bien Bueno Bien Creo que me podía ver Yo a la izquierda Pero bueno Salió bien ¿Es en serio? Me encantaría decir Que fue a propósito Para que se rieran Un rato Pero no El retraso Ha salido Pero fuertemente Estoy wey O sea ¿Por qué presiona abajo? No había ni una necesidad De presionar abajo Bueno a ver Estoy haciendo dashes Eso sí que es cierto Para alejarme de su área Pero Oh my god Me la fue Y otra vez he quedado ¿Otra vez me suicido? Espero que no Ahí está 19 minutos Por este nivel Muy bien Podrían haber sido 17 O algo así Pero me suicidé Bien Alibaba Eres un héroe Sigue así Vas a llegar muy grande Campeón Nada En fin compañeros Ya está Ya me dejó por aquí El capítulo de hoy Espero se hayan reído Un rato Espero Se hayan entretenido Espero Les haya gustado Y nos vemos mañana En el siguiente Que parece ser Ya es el último Tenemos dos vidas Tenemos cuatro Tenemos una M Vamos bien Y nada Me despido Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran Let's play Soy tonto Puntúen Puntúen Las